57 mil 66 mil y nos acaba de dar más de 66 mil puntos de experiencia amigos este es una completa locura como pueden ver como están estimados amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite muy bien les traigo nuevos amigos para ustedes para que aumenten rápidamente de nivel y recuerden que todos los que tenemos al canal no son variables vale para comenzar a hacer el único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego luego se van a ir a código de la isla y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del vídeo le damos a enter luego de ser lo vamos a dar a jugar y recuerden amigos siempre colocar el juego en partida privada vale le vamos a dar a jugar bueno vámonos para allá vale amigos una vez que van a estar aquí la usar a iniciar el juego vale aquí esperamos unos segundos a que aparezca la pantalla y recuerden amigos antes de hacer el bus único que tienen que hacer es esperar unos 10 minutos como mínimo porque si no se esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bus no les van a dar muchos puntos de experiencia y si espera más de 10 minutos les van a dar más puntos de experiencia si esperan 15 30 o hasta una hora les van a dar más puntos de experiencia lo que les recomiendo siempre es esperar de 10 minutos a más y una vez que esperen que ese tiempo van a comenzar a hacer los bus bueno nosotros vamos a esperar amigos y volvemos rápidamente bueno amigos una vez que ya hemos esperado ya el tiempo necesario vamos a comenzar a hacer los trucos o los bug vale para comenzar a hacer el primer bus vamos a lanzarnos por aquí nos lanzamos y una vez que bajamos aquí vamos a tirar hacia atrás nos vamos a vamos a ir por esa parte de allá de respawn amigos rápidamente y amigos una vez que estamos aquí por respawn nos vamos a ir hacia el lado izquierdo y nos vamos a ir a la esquina de la parte de atrás vamos rápidamente porque estos monstruos nos atacan amigos puede que nos eliminen vale ahí como pueden ver van a encontrar un botón secreto vamos vamos a enter y nos va a teletransportar y nos va a dar los primeros puntos de experiencia como pueden ver 36 mil 47 mil 57 mil 66 mil y nos acaba de dar más de 66 mil puntos de experiencia amigos esto es una completa locura como pueden ver vale y ahí a ver y nos dio 49 mil más aparte de los 46 de los 66 mil amigos y 6 mil puntos más de experiencia amigos nos acaba de dar más de 100 mil puntos de experiencia este primer bus que hicimos vale ahora si vamos el segundo buja amigos nuevamente nos vamos a lanzar por aquí por siempre vamos a girar hacia atrás y mirando hacia la como pueden ver hacia la plataforma del inicio nos vamos a ir por acá por la parte de arriba de la parte de atrás como pueden ver que al lado izquierdo amigos pues vamos a ir construyendo hacia arriba entonces amigos una vez lleguen aquí justo ya casi por subir arriba otro piso vamos a construir ahí tenemos hacia la parte de atrás como les dije del lado izquierdo ahí construimos y aquí justo en la esquina van a encontrar otro botón secreto amigos como pueden ver ahí está secret room dice le damos a enter y nos va a dar más puntos de experiencia amigos pueden ver 22 mil 34 mil y nos está dando un punto de experiencia arriba y abajo de 64 mil vale no se cabe dar más de 100 mil nuevamente amigos que está que está rotísimo este busco pueden ver ahí aumentamos otro nivel más aumentamos como tres niveles aquí vale ahora vamos a hacer el siguiente truco amigos pero si les está ayudando el vídeo o gustando no olviden de regalarnos un like suscribirse a nuestro canal si aún no están suscritos se les agradece un montón de amigos por su apoyo en verdad lo aprecio bastante vale ahora sí para hacer el siguiente buja amigos nos vamos por aquí antes de lanzarnos vamos hacia el lado derecho de vehículos como pueden ver vamos a irnos por ahí rápidamente vale una vez que llegamos aquí nos vamos a ir a la parte de atrás del trailer amigos aquí van a encontrar un botón secreto justo por aquí ahí como pueden ver está justo en la parte de atrás del trailer le damos a entrar y nos va a dar más puntos de experiencia amigos pueden ver arriba y abajo no es mucho como los anteriores pero sí es lo suficientemente bastante amigos pueden ver y se acaban de dar 24 mil puntos de experiencia y lo mejor de todo amigos que este bus lo pueden repetir unas dos o tres veces como máximo lo único que tienen que hacer es volver a la sala luego de eso van a hacer nuevamente todo lo que les enseñé desde un inicio introduciendo el código de la isla luego eso sí tienen que esperar sus más de sus diez minutos aquí para que así les den a dos puntos de experiencia y eso sería todo amigos bueno amigos espero les haya gustado el vídeo y si fue así no olviden de regalar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros vídeos queremos seguir durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el vídeo nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente vídeo bye gracias